...plendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es realmente impresionante este estadio. ¡Te roba el aliento! Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Qué imponente técnica de campeón! ¡Uy, por poco mete en la pelota! Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara. Fue sumamente desafortunado. ¡Qué! ¡Bien! No, era demasiado. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Mario Rui tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué gran juego de piernas! Lozano. Este es un gran ejemplo de una excelente defensa. Desde ahí pueden vestir. Buscan hacer daño por la banda. Los defensas haciendo un buen trabajo hasta el momento. Un pase fuerte hacia adelante. Lozano. Zielinski. Y la juega a la derecha. Sielin Atkinson con el disparo. Y cuidado porque los tomaron por sorpresa. Salió del terror de juego. La pelota traspasó la línea. Matías Vecino. Ratu. Sávich. Y ahora la tiene inmóvil. Miren. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Busca su delantero. ¿Quién puede seguirlo? Pase cruzado de Lozano. Apoli. Puede que haya notificado un punto frágil y débil en el costado derecho del contrario. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Vamos a ver cómo responden los oponentes. Hay demasiada tensión en este costado. Podría dejar expuestos otros sitios. Mario Rui. La maneja en largo. Aprovecha el espacio abierto. ¡Qué buen robo de balón! Aparece por la derecha como por arte de magia. ¡Centro al medio! Sielinski. SS Senapoli. Busca rápidamente tomar la iniciativa y así lo ha hecho. Están llevando el juego a pesar de la oposición. Una forma impresionante de empezar el partido. Veremos cuánto tiempo pueden mantenerlo. En cuanto a los contrarios, no hay duda de que van a querer bajar el ritmo del partido, la velocidad del juego y mantener más tiempo la pelota. Lozano. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Jugaron un poco retrasados. Romagnoli. 15 minutos de la primera parte. Pues sí, seguimos con el 0 a 0. La patea hacia adelante. Sielinski. Y ahora va largo. Oletano. Mete el centro. Y la pelota al alcalde. A despejar. Se reanuda el juego sacando de banda. Saabich. Matías Vecino. Y ahí termina todo. Mario Ruiz. Lozano. Intenta filtrar. Tiene una linda chaca. Acabando del impacto. Tiene una linda. A despejar. La pelota al happening. Tiene una linda. Que se reanuda el ritmo de Áhrica. La sacó con los puños. Carga con todo por el flanco izquierdo. Savage. Felipe Anderson. La mete por ahí. Grano por parte. Una atajada sobresaliente. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Hicieron una jugada en corto. Romagnoli. Savage busca colarla. Cuidado, que esta es muy buena. Sigue sin conseguir el despeje correcto. Es una buena carrera, se hará de adelante, pero no le sirve de nada. Pases muy bien logrados. ¿Cómo les van a aprovechar ahora? Felipe Anderson. Va hacia el extremo izquierdo. Bolitano. Va por la banda derecha. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Lozano. La bola hacia derecha. Y levanta la bola. Intenta alejarla de la zona de peligro. La defensa lo tuvo exacto. Impresionante disparo. Mario Rui. Y juegan hacia adelante. Pelota a la derecha. Cambio de juego. El pase largo llega hasta el otro extremo. Lo intentó solo, pero sin éxito. Mario Rui. La juega hacia la derecha. Zielinski. Aprovecha la oportunidad. No se entra por el palo derecho. Yo no sabía que no hubiera llegado ni con voto a ese palo. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. Y ahí va una pelota larga. Esto sí que estuvo fantástico. Pasa el balón. Mario Rui. Mario Rui. Consigue meter un pase cruzado. Recibe el balón. ¿Se resta la buena o no? ¡Vece el disparo! La juega hacia el extremo. La entrega. Cortó el pase. Romagnoli. Romagnoli. Cambio de juego hasta donde está este hombre. No pudo de veras meterlo en esa. Fue un acierto ir por la pelota del señor Martinoli, pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre. ¡Vece el disparo! ¡Vece el disparo! ¡Vece el disparo! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Esta es la buena! ¡Vece el disparo! Mario Rui. Sielinski Bolitano Y va para adelante Felipe Anderson Intenta filtrar ¡Qué jugador madre mía! Gran centro Buen despeje Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida La maneja en largo Sielinski Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Quiso abrirla pero mejor ni comentar el pase Nos quedamos callados Romagnoli Un pase fuerte hacia adelante Lozano La recupera otra vez Están buscando penetrar El balón va hacia el otro lado Lozano Ahora buscan meter el balón Pase al medio Savic Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás Cambio de juego Hasta donde está este hombre Salió y es aquelatral Lozano ¡Vaya vuelo! Ya la tiene de nuevo Matías Vecino Un gol ahora De quien va a ser Del que sea Se los pido por favor Y ahora la tiene inmóvil Le faltó rapidez Sobre todo para decidirse Me parece que tenía Mucho mejores opciones Y no las aprovechó Olitano Se emplea a fondo En el costado Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Esto es un placer absoluto Aprovecha el espacio abierto Felipe Anderson Lo hizo ¡Es gol! Y les hicieron el primer gol del partido Es impresionante Sin duda alguna ¡Impresionante! Ese es el asio Toma la ventaja 1-0 Son los dueños Del trámite del partido Deben mantener la concentración Para sostener su ventaja Sielinski Impresionante La grada Se pone de pie Con ese desborde Una muy buena Demostración De pases cortos Y abrazo La pelota fue muy deseada Estaba enfrente de la portería Y todo el mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara Aplausos y extraños Le envía larga Y salió el valor Una carrera que promete por el lado derecho Sielinski Busca colarla Ha encontrado el espacio en la banda Impactante cabezazo La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada Napoli tiene a muchos de los suyos dentro del área Pero al final la pelota nunca le llegó La patea hacia adelante Olitano El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Suena el silbatazo Es momento del medio tiempo Señor Martinoli, estos muchachos como usted traen el santo de espaldas Están negados de cara a portería La realidad es que están jugando muy bien Y si siguen así seguramente remontarán Una vez más a jugar Napoli no necesita entrar en pánico todavía Sino darle una vuelta de tuerca a su planteamiento Si no anota temprano en el segundo tiempo tendrá que arriesgar Corre y sigue y sigue Corre y sigue y sigue Savic Savic Un fierrazo espectacular Que monumento de anotación Es un golazo magistral Tienen la importante ventaja de dos goles Y es un golazo Culminó la jugada con una clase que verdaderamente da gusto Hay que observar esto Parece que le va a pegar Engaña totalmente al portero Y luego toma Al fondo de la red Ese es el asio Tiene una ventaja de dos goles Y de aquí en adelante Todo será comodidad La mesa está servida Ahora es cuando se puede presionar Y ponerle fin a esto Mario Rui Lozano Impresionante la jugada Inmóvil Va hacia el extremo izquierdo Sigue es una buena oportunidad Centro el corazón del área La perdió por unos centímetros Lo más Mario Rui La patea hacia adelante Ese cabezazo No llegó a preocupar al guardameta Mario Rui Mario Rui Y juegan hacia adelante Apareció y calmó toda la situación En la zona brava La maneja en largo Savic Milagrosamente le llega Directo el balón Inmóvil No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda A la portería de rival Tiene un largo trazo Hacia adelante No podrán ir más lejos Matías Vecino Levanta la vista desde el lado derecho Busca opciones El centro salió desviado Por el defensa Eso es Saca de esquina No, no logró Obtener la distancia Que quería Lanza el balón al centro Los defensas hacen su trabajo Y alejan el peligro Va directo al arco Y les concede Tiro libre Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Le pega a portería Ese fue un excelente pase a profundidad Vaya ocasión Balón perfecto Servido con grandísima exactitud La bajó el jugador Y la realidad Pudo haber hecho mucho más La juega hacia el extremo Pelota al hueco Que bien la vio Pase cruzado Abortó el peligro Desviando a tiempo El centro Saca de esquina Mario Rui Recibe el pase En el área Lozano Decide jugarla atrás Pase cruzado De Lozano Se metió Camisa Dos semanas Y se marcó El tiro libre No Se consideró Que fue justo Afuera del área Entrada deliberada Cínica Desde la frustración A la impotencia Ante falta de opciones Decidió hacer lo que ya vimos Intenta despejar Sielinski Se viene el gol Señoras y señores Ya despejaron el peligro Ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre La recupera Felipe Anderson Te mostró Que tan capaz Es también Para defender Es el tipo De disciplina Que lo hace Un jugador Completo Y distinto Y pienso Que es una tendencia Que está evolucionando La mueve a su derecha Empezó bien Pero hasta ahí llegó Se esfuerza Y sigue corriendo ¡Qué buena bola Le han colocado! ¡Atención que viene El contragolpe! ¡Bolitano! ¡Esto se llama magia! Señores ¡Qué desborde! ¡Esto da buena! Le vendrá a la derecha Le vendrá a pierre Y de pozo Le muestra De qué está hecho Y la juega A la derecha Un despeje Digamos decente Pelota a la derecha Va al flanco Del adversario Bolitano Bolitano La cruz Al centro No pudo conseguir Límpiamente la pelota Y es foul El árbitro decidió Solamente amonestarlo Verbalmente Por esa falta Despejan la pelota Despejan la pelota La juega La juega Hacia la derecha Bolitano ¡Qué habilidad! Este muchacho ¿De dónde salió? ¡Bolitano! Tiene una gran opción De disparo La juega A la derecha Savic Intenta filtrar Felipe Anderson Se lanza Por la banda izquierda Grandiosa pelota Buen despejo La agarra de volea Una atajada Fantástica El tortero Nos volvió Exhibir Sus grandes habilidades Para defender SSC Napoli Esta dale Que dale Con la pelota Pero nace En un enganche La bola A su derecha La devuelve dentro Inmóvil Este es un placer Absoluto Metió Metió la pierna Con todo Lozano Inicia una carrera Por la banda izquierda Matías Vecino Un pase fuerte Hacia adelante Cambio de juego Qué bien bajó La pelota Savic Y ahora la tiene Inmóvil La mete por ahí Felipe Anderson Al final Mucha posesión Poca penetración El entrenador Y la afición Tienen razón Están muy molestos Felipe Anderson Inmóvil Espectacular parada Del guardameta Se come la tajada Y bueno La verdad Es que el intento Valió la pena Mario Rui Un pase fuerte Hacia adelante Se emplea a fondo En el costado Salió del terror De juego Resuelve sin mayor Complicación Lozano Mario Rui Este sí tiene calidad Zielinski Y se ha metido El camiso 12 horas Y ahora tiene Savic Y devuelven La pelota Al centro La ha recuperado Tiene un largo Trazo hacia adelante No tiene muchas opciones Tiene que aguantar Un poco más Intenta filtrar Politano Quiere tirar Un centro Desde aquí Esto se llama Magia Señores Que desborde Getlay A los abrazos Romagnoli Está ahí Despeja Cielin Impacta Al arco Al menos Lo están intentando La única pregunta Es si podrán Encontrar La portería De arriba Felipe Anderson Y devuelven Y devuelven La pelota Al centro Esto sí que estuvo Fantástico Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Que lindo Que lindo espectáculo De pases Recibe el pase En el área Aprovecha Aquí hay una posibilidad Eso fue una precisión Absoluta Eso le llamo Definición Justo en el ángulo Sabía por instinto En dónde estaban Todos No lo pensó Con el espectacular Sacan del medio Tan solo Tan solo un gol Los separa Hicieron un gran trabajo Para reducir La diferencia Si son pacientes Se les va a presentar Otra oportunidad Y ahí va Una pelota larga La patea Hacia adelante Y para terminar El partido Estos tipos Van a tratar De anotar Un gol más Lozano Zielinski Felipe Anderson Savic Felipe Anderson Pelota a la derecha Cambia y la manda Al centro Centro que falló Por poco La defensiva Parece estar Relacionando Puede que no tengan Muchas opciones Deberán innovar Para ganar el encuentro Veremos Qué tantas opciones Pueden aventar En lo que resta Del partido No son muchas Me parece Felipe Anderson Están buscando Penetrar Qué habilidad Este muchacho De dónde salió Al llegar A esta posición Deben ser Mucho más incisivos Va cruzado Hacia el centro Se les acaba El tiempo Señores Deben trabajar Alrededor de la pelota Mario Rui Intenta abrir espacios Puede jugar a los lados O mandar el centro Al área Lozano Al llegar a esta posición Deben ser mucho Más incisivos Y ahora la tiene Inmóvil Pases muy bien Logrados Cómo los van a aprovechar Ahora Decide ir largo La pelota Salió Y es aquelateral Le pega Desde ahí SSC Napoli Tienen prisa Para llegar al área Hay cosas Que no se ven Todos los días Doctor Se les acaba El tiempo Señores Deben trabajar Alrededor de la pelota Ratu Le envía larga Matías vecino Tiene un largo Trazo hacia adelante Forzar un saque De banda No es el momento Adecuado De tocar el balón En ese sector Hay que presionar Hay que atacar Hay que avanzar Y hacer una jugada Antes de que se acabe El tiempo En el relato Vaya momentazo Más peleadoros Que está moviendo Con todos Con todos Defendiendo Como Espartanos El árbitro Consulta su cronómetro Bolitano Bolitano La recupera Romagnoli Y ahí va Una pelota larga Felipe Anderson Va al flanco Del adversario Que jugador Madre mía Se acerca A la línea De fondo Puede sacar El centro Cuidado Que esta es muy buena Impresionante La jugada La cruza Del medio Y suena El silbatazo Final El griterío En el estadio Es incesante Se ha terminado El encuentro Estuvieron muy cerca De la victoria Pero no ha podido ser Tanto los aficionados Como los jugadores Estarán decepcionados Por irse con las manos vacías Deben estar preparados Para cambiar de táctica Y cortar los centros Es una cuestión Que fueron incapaces De controlar Y las consecuencias Ahí están Se permitieron Demasiados ataques Y la generación De oportunidades Por las bandas Se vieron muy inocentes Y al final Salieron chamaqueados Por su lentitud Ha sido un partido Extraordinario Nos vamos satisfechos A casa Muy buenas noches A nombre de los señores García y Martinoli Les agradecemos a todos Gracias por sus comentarios Doctor García Una gran experiencia Como siempre Señor Martinoli Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!